Bueno, pues hay chismecito, hay contexto, hay buenas notas sobre el buen Lalo Elisarraraz, el cual como ustedes saben estuvo muy metido en las luchas en su momento, la estuvo rompiendo bastante ahorita que tuvo la pelea con Mr. Iwana, con su personaje de Tlaloc, él menciona que de hecho se quería dedicar a ser luchador, pero por la mala paga y diferentes circunstancias y el poco profesionalismo que hay en la lucha amateur en México, pues lo llevó a buscar otras cosas, pero aún así no quita el dedo de renglón de que pues la invita a ser luchador. Intentó en su lucha con Mr. Iwana, demostró que no es un famoso que viene a ser luchador como en su momento se acostumbraba en televisión y pues tal parece que yo creo que cumplió una de sus metas, ¿no? Al final del día, digamos por una vía o por otra, pudimos ver al buen Lalo Elisarraraz ayer en Triplemanía. Obviamente no voy a poner tanto porque fue un evento de paga y pues este, yo creo que han de tener muy bien cuidado la triple A, la distribución de todo este contenido, pero aquí podemos ver como Lalo Elisarraraz, digamos que le hizo de showman, de presentador. Supongo yo, quien haya visto Rao en su momento se acuerda de Alberto Del Rio y Ricardo Rodríguez, pues yo siento que Elisarraraz la hizo de este papel, ¿no? De interpretar a un Ricardo Rodríguez presentando al luchador, obviamente no de una manera de cómico como lo era Ricardo, pero pues me refiero a ese papel de presentar, de dar una excelente presentación del luchador que se estuvo presentando ayer en Triplemanía. Lo mandaron ayer al grupo de stand-up, el grupo de Watts, el buen George, se agradece que hayas mandado ese material y pues les repito, la verdad se me hace muy chido, yo siento que salgo así como que palomeado en la lista de Elisarraraz por si teniese pendiente, pues ya luchó, ya llenó un evento, bueno que sea online, pero eran un montón de personas en un evento online viéndolo luchar, ahora está en Triplemanía. Yo creo que cosas que tal les quedaron pendiente de su trayectoria, su corta trayectoria en la lucha, pues ahorita las esté cumpliendo, la verdad se me hace algo muy chido. Ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto, sin más que decir yo despido el video en los siguientes, agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 14.000 suscriptores ya y ojalá pronto lleguemos a los 20.000 y nada más.